Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Y donde está mi gente, me fa bouger la tete Y donde está mi gente, si, 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 si Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, si, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente, me fa bouger la tete Y donde está mi gente, si, si, si Un, dos, tres, ruego Y donde está mi gente, si, 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 si First Double kill Pain goes by when you just don't think about When you just don't think about it Pain, there's a lot of thought when you just don't think about it If you just don't think about it Ah Oh 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 I think my vision's getting blurry, swear the reaper's in a hurry Yeah, I say I got no worries, but feels like nothing's gonna cure me I don't really know why, been so damn sick of this ride Just one hop so I can feel normal for once Feticize about gripping the gun And I got lots of problems, medicaid to solve Slowly I've been falling, slowly I've been falling I got lots of problems, medicaid to solve Slowly I've been falling, slowly I've been falling No, no Pain goes by when you just don't think about it When you just don't think about it Pain goes by when you just don't think about it Yeah, I've been living by myself My parents say if I can help, but therapy is kinda scary Yeah, that's why my brain repels I've been living sedentary, driving past the cemetery Couple feet right from my house If that's the end then I'm on out I got lots of problems, medicaid to solve Slowly I've been falling, slowly I've been falling I got lots of problems, medicaid to solve Slowly I've been falling, slowly I've been falling No, no Pain goes by when you just don't think about it When you just don't think about it Oh 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 Que disay me, que disay me Gigante Gigante Let me take you to the zoo Zo 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 Seré tu pantera negra Look at you look at you Serás conmigo alegre Llevaré a la jungla Jungla la 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 Vamos a jugar sin ropa La trompa pa 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 La trompa pa 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 La trompa pa 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 I like you look muy natu So I like the way you do it Me gusta I like you look so crying Let's stop, no seas tan adusto I need your love Esta noche, hagamos Let's go, en tu coche Entremos en el bosque donde Está muy oscuro Es muy duro, un elefante Muy elegante La trompa mularta, la trompa gigante Uuuuh Mularta Uuuuh Gigante Hey Gigante Hey No les tengo miedo a los grandes trompas No tengo miedo de recoger hondos No les tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 mira Siénteme y escucho sin mentiras Rainforest No estoy solo Feel the tropical love Tenemos cuatro horas I like the way you move la trompa Feel the rhythm of jungle bongo I like the way you kiss la boca Let's play the game of love, let's talk Un elefante, muy elegante La trompa mularta, la trompa gigante Uuuuh Molarta Uuuuh Gigante Hey Gigante Hey Hey Gigante Hey 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 Más allá de todo, no hay nada más que ver, pero no hay nada más que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!